El gobernador ha comprometido hace un par de años justamente que se iban a conectar todas las plazas de la provincia y que iban a tener la posibilidad que los salteños vayan allí y reciban el servicio de acceso a internet de manera gratuita. Hemos avanzado en 80 plazas de la provincia que ya tienen el servicio funcionando en algunos lugares muy alejados y que realmente constituye un beneficio muy grande para la gente que vive en esos lugares. Hablamos de General Pizarro, hablamos de Santa Victoria Oeste, hablamos de Gaona, hablamos de tantos lugares, muchas localidades de los valles calchaquíes, del norte de nuestra provincia, del sur, y la verdad que eso nos pone muy contentos. Este proceso se había frenado un poco por el tema de la falta de posibilidad de importar justamente estos equipos, pero ahora estamos en condiciones de avanzar y conectar 100 plazas más. Vamos a llegar este año a conectar más de 180 plazas en nuestra provincia para posibilitar que los salteños, como bien dijo el gobernador, independientemente de donde vivan, puedan conectarse a internet y justamente poder utilizar los servicios que a través de ella se brinda. Algo importante es porque hoy por hoy la gente a través de internet hace muchísimos trámites y eso evita que se tengan que desplazar. Mucha gente utiliza la internet para poder acceder a los servicios de salud, poder solicitar los turnos. Mucha gente utiliza internet para buscar trabajo, para buscar oportunidades laborales. Mucha gente utiliza también internet para educarse, para capacitarse. Y también la internet obviamente utiliza gran parte de nuestro entretenimiento. Nosotros permanentemente a través de las redes sociales, a través de las películas, hoy por hoy también constituye un factor de entretenimiento. Y esto obviamente todo es factible en la medida que la gente pueda conectarse a este gran mundo. Y eso significa disminuir la brecha digital entre los que tienen y entre los que no tienen. Y ese es el rumbo que ha tomado este gobierno, este es el rumbo que el gobernador ha indicado.